hola a todos la más cordial bienvenida a lily decoraciones en el día de hoy vamos a estar elaborando este hermoso kit de lol vamos a trabajar nuestras etiquetas de agua los cake topper cajitas de dulce los mini apliques de mesa banderín y varios de los afichas así que comencemos hola muy buenos días antes de comenzar con el tutorial de hoy quería mostrarle a las personas que participaron en el concurso y que cumplieron los requisitos entonces quería hacer esta parte del vídeo sin editar para que vean que no hay ningún tipo de algo que no sea transparente entonces aquí está dani está jasmin está carlos mario j castillejo y número entonces vamos a revolver y vamos a sacar un nombrecito dani guzmán 0602 2000 arroba gmail.com es la feliz ganadora me voy a poner en contacto con ella para enviarle el kit diseñado y enviado por correo entonces muchas felicidades dani eres la ganadora de este sorteo hoy vamos a estar elaborando un kit básico de las lol entonces para ello diseñe estos afiches que te los voy a dejar en la cajita de descripción claro lógicamente sin el nombre y sin el número para que tú puedes puedes colocar el dato de la persona y de resto pues ya son diferentes elementos como las cajitas de dulce los toppers el banderín y entonces comencemos con este tutorial recuerden que nuestras figuras siempre están impresas en impresora láser en papel de ilustración de 240 gramos igual usted lo puede realizar en su casa en una cartulina escolar de 180 gramos y puede imprimirlo con su impresora casera lo primero que vamos a realizar es recortar todas nuestras figuras bueno damos inicio con nuestra etiqueta de agua simplemente vamos a hacer una etiqueta con un segundo nivel y un tag entonces para ello tenemos que tomar el hacer la impresión que les dejo una cajita de descripción la vamos a recortar y con un rectángulo de foamy o si tienen cinta bicapa de relieve lo van a colocar en la parte central de la etiqueta de agua y van a colocar el aplique que recortaron presionan que quede bien fijo el bordecito lo hicimos con una tijera de bordes o una tijera que hace figura en los bordes con una perforadora vamos a hacer un agujero en el tag y tomamos un cordón citó dorado una cintica y esto sería lo que vamos a colgar de nuestra botella de agua hacemos un nudo cortamos el exceso y ya tendríamos nuestras etiquetas para las botellitas de agua simplemente la persona tiene que colocarla alrededor con un puntico de silicona o un poquito de cinta y esto se vería mucho más bonito que colocarlo plano porque ya tiene un nivel de relieve el cual el rectángulo de foamy pues le va a dar la oportunidad que pueda doblar fácilmente y adaptarse a la forma de la botella entonces ya esto sería lo primero que realizamos vamos con las cajitas de dulce para nuestras cajitas de dulce vamos a tomar estas cajitas que ya vienen prefabricadas y vamos a tomar una de las impresiones redondas y vamos a hacerle una perforación entonces tomamos un cordón dorado lo pasamos y lo vamos a colgar del asa de nuestra cajita de dulce esta sería la primera parte como las lol se caracterizan por ser como muy fashionistas simplemente vamos a tomar nuestra etiqueta vamos a colocarle una generosa cantidad de silicona para que quede bien adherido lo centramos presionamos y con una piedrecita adhesiva vamos a darle un toque brillante ya les gusta mucho todo el tema de la moda de estar siempre muy lindas entonces ahí le estamos dando un toque de brillo tomamos extras plástico que generalmente viene una presentación bastante ancha y vamos a cortar dos líneas de piedras vamos a colocar un poquito de silicona a la altura del borde de nuestra etiqueta hay una vez hemos colocado la silicona simplemente vamos a agregar el extract esto le va a dar un toquecito de brillo y miren qué lindas quedan nuestras cajitas con algo de detalles no solamente la cajita sencilla con el aplique como muchas veces las vemos sino con otros detallitos adicionales entonces su tag su etiqueta extras plástico y una piedrecita adhesiva estas serían las cajitas para los dulces para nuestro cake topper lo que vamos a hacer es tomar unas vajillas o pitillos vamos a introducirle un palito de brocheta con mucho cuidado a mí siempre me gusta colocarle es un palito brocheta por dentro por si se produce algún accidente alguien no dobla pues queda más resistente una vez hemos introducido nuestro palito de brocheta tomamos nuestro aplique de cake topper vamos a aplicar silicona siempre miramos más o menos cuál es la distancia donde debemos aplicar la silicona dejamos secar y realizamos el mismo procedimiento con nuestra lol dejamos secar vamos a tomar una piedrecita adhesiva como para darle el toque de brillito y hacemos lo mismo con el otro aplique yo diría que aquí entonces ya aquí tenemos nuestros dos que topán listos para colocarlos dentro de la torta la idea es en este caso colocarlos casi casi dentro de la torta si sobra algo pues la persona lo puede cortar con un exacto una tijera es muy fácil de romper bueno ahora vamos a hacer nuestro banderín vamos a tomar un pulso o si ustedes quieren pueden utilizar hasta un esfero sin tinta cualquier herramienta con la que puedan marcar que no tenga tanto tanto filo simplemente van a trazar una línea para poder plegar porque así nuestro doblez va a quedar muy prolijo mientras que si lo hacemos así solamente manual siempre queda como como rebaba no queda tan bonito entonces una vez tenemos hecho nuestros dos banderines en este caso que lo que vamos a hacer de muestra lógicamente va a tener la extensión del nombre del niño o la niña que a la cual estemos realizando la fiesta vamos a utilizar en este caso cinta de organza yo normalmente un ticcito para guardar las cintas hago esto simplemente le hago un piquete y aquí introduzco la cinta y la tomo porque cuando uno maneja un volumen de cintas bastante grande siempre tienden a enredarse entonces eso es como muy práctico entonces vamos a cortar medimos más o menos lo que vamos a utilizar siempre dejamos un poquito más y al final y bueno dejo una de muestra para el siguiente corte para no estar desperdiciando material si veo que este me sobró mucho pues ya al cliente le voy a amenerar un poquito y con base en esa pues voy a cortar todos una vez ya tenemos introducida nuestra cinta vamos a fijar la parte trasera con un poquito de cinta simplemente como para que no se mueva y quede un poquito más firme el trabajo entonces aquí no vamos a hacer lazo en esta ocasión sino que vamos a hacer un nudo recuerden que esto no se puede amarrar de una manera o atar de una manera que quede muy junto sino que tenemos que dejar un espacio para que quede pueda fácilmente ondularse el material o curvarse el material y de la forma del banderín entonces una vez ya tenemos hecho el nudo vamos a cortar los sobrantes y lo vamos a sellar con nuestro encendedor esta si es una pasada muy rápida porque la cinta de organza se quema muy muy rápido entonces damos una pasada muy rápido miren qué rápido se quema y para darle un toquecito delicado vamos a pegar unas medias perlas adhesivas listo este procedimiento lo vamos a realizar con todas las piezas de nuestro banderín miren qué bonito que es una manera distinta de atar el banderín bueno y aquí tenemos las distintas etiquetas de agua con los personajes de lol y lógicamente las etiquetas y aquí una muestra de las cajitas de dulces que hicimos con los distintos personajes y recuerden que cada cajita pues lleva su etiqueta miren de qué manera tan divertida y distinta podemos atar nuestras guirnaldas o banderines es una manera diferente de hacerlo y al final pues vamos a terminar con el personaje vamos a realizar nuestros mini tropezones estos mini tropezones tienen aproximadamente 45 centímetros de alto aprovechamos todo el tamaño extra tabloide que es de 48 centímetros entonces lo que vamos a hacer es recortar nuestra figura por todo el borde aquí tenemos dos ejemplos y vamos a tomar cartón cartulina que es un cartón que tiene más o menos como unos 400 gramos es algo intermedio entre la cartulina escolar o bristol que tiene unos 180 gramos y un cartón paja o un cartón piedra entonces es algo que miren ustedes que es es flexible pero tiene cierto grado de grueso entonces aquí vamos a pintar toda nuestra figura por el borde y una vez hayamos hecho toda la silueta simplemente la vamos a recortar medio centímetro por dentro la idea de este cartón cartulina es darle estabilidad o rigidez a la figura que viene en una cartulina de ilustración de 400 gramos o de 240 gramos ya dependiendo de la cartulina de ilustración donde ustedes lo hagan miren que yo voy recortando no necesitan siluetear completamente simplemente deben cortar a medio centímetro para que pues al momento de pegar no se vaya a ver el cartón por la parte delantera y vamos a ubicar este pedacito de cartón cartulina lo doble a la mitad para darle mayor resistencia y lo voy a pegar la idea de este pedacito es darle un poquito de firmeza como les comenté si ya ustedes tienen un cartón cartulina bastante grueso pues no hay necesidad de realizar este paso entonces también vamos a colocar bastante silicona y ya como hemos hecho en otras ocasiones vamos a cortar una especie de rectángulo que quede del mismo ancho que nuestra figura y con la ayuda de un repujador o en este caso miren que también lo pueden hacer con la tijera cerrada van a pasar una línea para poder plegar la idea de este rectángulo en el centro y los triángulos en un costado es hacer una especie de mecanismo para que la muñequita se pueda poner de pie sin ningún problema en la mesa vamos a colocar otra barrita de silicona bueno una vez hemos hecho esto lo vamos a enviar al cliente lo enviamos hacia abierto pero el cliente simplemente va a tener que doblar esta parte y ya va a poder poner su muñequita de pie miren como les he mostrado en otros vídeos que ya queda un poquito inclinada hacia atrás no queda totalmente 90 grados la idea de esto es que esté más estable bueno entonces ahí la tenemos ya con esto terminaríamos todos los elementos de nuestro tropezón bueno para finalizar con estos espacios que nos quedaron hicimos unas impresiones redondas o tope vamos a pegarlos en unos palitos de brocheta para que la persona pues lo pueda colocar en algún tipo de jarrón citó o algo donde lo quiero ubicar y también hicimos estos simplemente tomamos una cinta hicimos una perforación pasamos nuestra cinta y anudamos entonces miren de qué manera tan sencilla amigos pudimos hacer varias decoraciones con los segmentos o las partes que nos quedaron vacías y las rellenamos con algunas impresiones bueno esto sería lo último espero les haya gustado lo voy a dejar con algunas imágenes y bendiciones bueno amigos entonces aquí tenemos todos nuestros nuestros tres afiches el número uno el de lol uno que colocamos con una de las muñequitas o de los personajes con el nombre de la niña los banderines aquí observamos los mini apliques mini tropezones cajitas de dulces y los que hay topas y los tags que elaboramos para el agua y para nuestras cajitas de dulces espero les haya gustado les sirvan de inspiración para su fiesta y bendiciones